por acá ya estamos dentro de la propiedad dentro de los lotes y vamos a conocer todos sus rinderos hola qué tal están espero se encuentren muy bien soy douglas velis y hoy me encuentro en cantora san miguel en lotificación los puentes para mostrarles dos lotes que tenemos a la venta cualquier consulta quedo para servirles con gusto les dejo con el vídeo acá estamos viendo ya la calle de acceso justamente pues este es el acceso hacia estos dos lotes son dos lotes de 10 x 20 inician desde acá y finalizan por acá se venden juntos o individuales el precio por lote en estos momentos ustedes lo están viendo en pantalla y justamente por ahí muy cerca se encuentra la calle principal que nos lleva hasta la entrada que sería la calle pavimentada acá estamos a un par de minutos realmente estamos muy cerca de esta calle les voy a mostrar un recorrido justamente al finalizar este vídeo para que ustedes vean por dónde nos encontramos y también pues comentarles que frente a la propiedad en estos momentos no hay acceso a energía eléctrica pero el acceso a la energía eléctrica lo tenemos realmente cerca pues estamos a tres lotes prácticamente de donde se encuentra el poste con la energía eléctrica a 220 y donde ya tiene transformador porque en los polígonos de atrás ya se encuentran casas habitadas y también en la zona de más arriba ya se encuentran casas habitadas por acá pues estamos viendo que a tres lotes tenemos ya el acceso a la energía eléctrica por ahí están los postes por ahí está el transformador y justamente en la parte de atrás ya hay casas habitadas en los otros polígonos de aquel lado y también en los polígonos de este lado muy bien ahora sí vamos a conocer la propiedad por dentro para que ustedes también pues conozcan el terreno es un terreno bastante plano en esta zona que es bastante tranquila cada lote como les comentaba mide 10 metros de frente por 20 metros de fondo y juntos hacen medidas totales de 20 metros de frente por 20 metros de fondo inician exactamente desde acá y vamos a ingresar en estos momentos para conocer esta propiedad por dentro por acá ya estamos dentro de la propiedad dentro de los lotes y vamos a conocer todos sus rinderos estos lotes pues están bastante bien ubicados pues están prácticamente en medio del polígono y como ya vimos pues el acceso a la energía eléctrica se encuentra realmente a tres lotes hasta la esquina aquí estamos conociendo este lindero pues que vendría a ser el lindero norte y justamente llega hasta acá ahí ustedes pueden ver las propiedades que están ya en la otra cuadra por ahí hasta el poste ahí ya hay acceso a energía eléctrica inmediata a los lotes y justamente este es el lindero poniente esta es la vista que tenemos desde este lado realmente un terreno bastante plano y muy cerca de la carretera principal recuerden juntos miden 20 metros de frente por 20 metros de fondo y acá pues ya estamos llegando al lindero sur que es este que está de este lado y aquí colinda con una pared que ya han levantado los vecinos que tienen esas matas de guineo estos son los lotes vecinos y pues este es el lindero sur de estos lotes esta es la vista desde este ángulo y ahora pues vamos ya a caminar hacia el frente es un terreno cuadrado si se toman ambos lotes juntos de 20 por 20 o individuales pues tienen 10 metros de frente por 20 metros de fondo en estos momentos les voy a dejar con imágenes aéreas para que ustedes se ubiquen por donde se encuentran estos lotes y posteriormente les voy a mostrar una ruta hasta llegar a la carretera principal en estos momentos ya estamos viendo la calle principal que es justamente por donde transitó la moto esa es la calle principal y quiero mostrarles la distancia hasta los lotes en estos momentos pues ya estamos viendo en la parte izquierda de su pantalla el inicio de estos lotes justamente pues desde este punto ya se encuentran los lotes estamos enfrente de los lotes por lo cual pues ustedes pueden apreciar de que estamos muy cerca de la calle principal de esta notificación que le da acceso a todo este caserío que se ven en los polígonos de atrás por ahí vemos todas las casas que se encuentran más adentro dentro de esta misma lotificación y en estos momentos pues tenemos estos lotes en pantalla son dos lotes de 10 por 20 cada uno acá en cuanto al agua potable pues se trabaja con pozo realmente el pozo no está muy profundo y la energía eléctrica como ustedes pudieron observar pues está muy cerca de donde están estos lotes pues estamos prácticamente a tres lotes de donde se encuentra el poste con el transformador ahí estamos viendo la zona de más adentro de esta lotificación y la calle pues que nos lleva más adentro siempre acá en cantón cantora san miguel estamos muy cerca realmente estamos a un minuto 40 segundos de la calle al delirio de la calle pavimentada principal que nos lleva hasta cuco y justamente les voy a mostrar para que ustedes se hagan una idea desde este ángulo desde esta altura a donde se encuentra la calle y también posteriormente les voy a mostrar un recorrido hasta el delirio para que ustedes vean pues donde ya se encuentra el desvío hacia cuco cuánto tiempo nos llevamos que realmente son menos de cinco minutos por ahí vemos ya parte del cacerío justamente al frente vamos a pasar viendo algunas casas bastante grandes que están acá en la zona y por ahí se encuentra la calle que va hacia san miguel en esta dirección pues la calle va hacia san miguel y en dirección contraria o sea saliendo al girar a la derecha pues vamos justamente hasta el delirio donde se encuentra el redondel que divide la calle que va hacia cuco y podemos tomar también la calle que va hacia san salvador por medio de usulután acá vemos parte de estas casas de esta lotificación y les invito a que nos llamen a los números que aparecen en pantalla para poder atenderles con gusto por cualquier consulta que ustedes tengan acerca de esta propiedad son dos lotes se venden juntos o individuales el precio en pantalla es precio por lote les invito a que nos llamen que hagan una oferta y que también hagamos una cita para poder visitar este terreno y que ustedes lo conozcan pues nosotros estamos para servirles con el mayor de los gustos les dejo en estos momentos con una ruta hasta el delirio para que ustedes vean el debío de cuco ya de ese punto pues son 20 minutos hasta llegar a playa el cuco soy douglas velis muchas gracias por ver este vídeo cualquier consulta yo quedo para servirles con gusto que tengan un excelente día gracias por ver este vídeo 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 no 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 no